¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Si sabes que mi alma vive entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brota del alma como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Si sabes que mi alma vive entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Si el día de mañana me pierdes la fe Si el día de mañana me pierdes la fe